¡Hola, hola! Las dos islas que conforman este país, el que conoceremos hoy, se formaron por actividad volcánica. ¿Tienes alguna idea? ¡Aquí vamos! Hoy conoceremos San Cristóbal y Nieves. Ellas, junto a trece islas más, conforman las islas del Caribe. Veamos un poco sobre su geografía. San Cristóbal y Nieves son dos islas y entre ambas forman un mismo país. Cristóbal es el nombre de la isla más grande y la isla más pequeña se llama Nieves. El país limita sobre todo con el Mar Caribe, al oeste y al sureste, al norte con las islas de Anguila y San Martín, y al este con el territorio marítimo de Antigua y Barbuda. De los cuerpos de agua más importantes, encontramos el Grit Salpon. Es el mayor lago del país y también el hábitat de una gran variedad de peces y aves. Los turistas suelen pasear por el estanque y disfrutan de playas de arena blanca. De sus montañas importantes, encontramos el volcán Nibis y también el monte Liao Miuga. Este monte es el más alto con 1,156 metros de altura. Se encuentra en la isla de Cristóbal. En la isla de Nieves, tiene solo un volcán de 991 metros de altitud. La capital de San Cristóbal y Nieves es Basitiri. Y en imágenes, podemos conocer la Casa Springfield o también llamada la Casa de Gobierno. De las ciudades más reconocidas, encontramos su capital y también Charlestown. Ahora repasemos un poco. ¿Recuerdas cuál es la capital de San Cristóbal y Nieves? Tres opciones. A. Caracas. B. La Habana. C. Baséterre. Muy bien, es la opción C. Baséterre. Muy bien, es la opción C. Baséterre. Ahora veamos algunos lugares importantes y monumentos. Acá encontramos el Princeton Hill. Este es uno de los edificios militares mejor conservados del mundo. En los años 60 fue reconstruida y fue inaugurada en los años 80 por la reina Isabel II. ¿Sabías que esta fortaleza militar es patrimonio mundial de la Unesco? Vamos ahora con sus industrias. La agricultura es la principal actividad económica, sobre todo gracias a la producción de azúcar y melaza quienes son los principales productos. El turismo le da grandes aportes al país gracias a sus espectaculares playas y su naturaleza y paisajes. Hablando también de la parte económica, la moneda oficial que se utiliza en este país es el dólar del Caribe Oriental. ¡Vamos con la cultura! Hablemos un poco sobre su bandera. Fue adoptada el 3 de noviembre de 1978. Está formada por una franja verde en la esquina de arriba a la izquierda, que significa la fertilidad de la tierra, y una franja diagonal roja que expresa la lucha por la independencia. Al centro se encuentra una franja negra, que simboliza la herencia africana. Las dos estrellas sobre esta franja demuestran la esperanza y la libertad. En San Cristóbal y Nieves el idioma oficial es el inglés. ¡Mmm! ¡Vamos con la gastronomía! Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de San Cristóbal y Nieves. Los platos típicos de San Cristóbal y Nieves son filete aguado de cabra, barbo rojo del mar y gambas con coco. ¡Mmm! ¡Eso suena muy rico! Conozcamos que tiene el filete aguado de cabra. Pues tiene carne de cabra, frutipán y papaya verde. ¡Mmm! ¡Y salsa de tomate! ¡Mmm! Repasemos ahora. ¿Cuál de estos es una comida de San Cristóbal y Nieves? Opción A, chicharrón. Opción B, gambas con coco. Opción C, hamburguesas. ¡Vamos muy bien! Es la opción B, gambas con coco. Vamos ahora con sus tradiciones más populares. Hablemos sobre sus bailes. En la mascarada, los participantes llevan máscaras y sombreros adornados con plumas de pavo real. Esta danza combina elementos de danzas europeas y africanas. De su vestimenta tradicional, las personas de San Cristóbal y Nieves suelen vestirse con ropa fresca, para mantenerse cómodos bajo el sol. Las mujeres suelen utilizar vestidos de algodón con un corsé y una ancha falda enegua. En cambio, los hombres suelen utilizar un sombrero de paja y camisa de manga corta, similar a las camisas tradicionales de los hombres africanos. San Cristóbal y Nieves es una isla reconocida por su carnaval, que dura desde el 18 de diciembre hasta el 3 de enero. Suele incluir competencias de bandas musicales, bailes de calixto y concurso de belleza. Conozcamos ahora sus personajes populares. El más destacado es Alexander Hamilton, quien fue un escritor, abogado y secretario, que nació el 11 de enero de 1757 en la ciudad de Charleston de la Isla Nieves. Se desempeñó como abogado cuando estalló la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, y en 1777 se convirtió en secretario de George Washington. Segunda opción. Sigamos repasando. ¿Recuerdas cuál es el idioma oficial en San Cristóbal y Nieves? Tres opciones. A. Español. B. Inglés. C. Portugués. Bien, vamos muy bien. Opción B. Inglés. Recorramos un poco su historia. Vamos a ver el origen del nombre. La isla más grande, San Cristóbal, recibe el nombre de Cristóbal Colón, quien descubrió la isla en su segundo viaje. En cambio, la Isla Nieves obtuvo su nombre cuando fue vista por primera vez. Los descubridores pensaron que era una isla cubierta de nieve, pero en realidad vieron un grupo de densas nubes bajas sobre la isla. En su marco histórico de la independencia, nos encontramos con tres fechas importantes. 1493, cuando el propio Cristóbal Colón desembarcó en la isla más grande. En 1628, cuando es ocupada por ingleses y franceses al mismo tiempo. Y en 1783, cuando el Tratado de Versace devolvió ambas islas a Gran Bretaña. En sus hechos históricos más importantes, encontramos que el dominio de las islas de San Cristóbal y Nieves fue peleado entre el Reino Unido y Francia, hasta que con el Tratado de Versace, el control de la isla se le concedió a Gran Bretaña. En 1967, San Cristóbal y Nieves se convirtió en un estado libre, asociado con el Reino Unido. La Federación de San Cristóbal y Nieves alcanzó la completa independencia el 19 de septiembre de 1983. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro viaje. Ojo, pero nos encantó viajar contigo. A continuación, te mostramos tu pasaporte con el nuevo sello que ganaste. ¡Felicidades! Comparte esto con tu maestro, tu papá o tu mamá. Y además, un dato que aprendiste de San Cristóbal y Nieves. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, el creador de Adobe. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Déjate tu like si te ha servido de ayuda. Suscríbete para más vídeos como este. Y recuerda que en nuestra web puedes encontrar hojas de trabajo para complementar lo aprendido y ver si realmente tu hijo o tu estudiante ha aprendido el contenido del vídeo. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.